Vidal Almendárez, presidente de Fénico Taxi, manifestó que el incremento de la gasolina que sufrió este fin de semana no fue muy alto, pero el acumulado deja un efecto alto a dicho sector. En el caso de la Super fueron 49 centavos y en el caso de la regular 72 centavos. Realmente, si vos ves, para esta semana ese incremento no se mira muy alto, pero el acumulado que se ha venido dando a lo largo del año sí tiene un efecto bastante fuerte en el sector. Ya que recordar que el combustible es vital para el servicio que se brinda a la población. Y pues esa situación adicionada a la dificultad que se tiene con la actividad económica, con la movilidad de las personas, la falta de turismo, porque no hay mucho turismo todavía en el país, mantiene al sector todavía en una situación bastante complicada. Almendárez dijo que la falta de control por parte de las autoridades reguladoras afecta a dicho sector. A eso también tenemos que nosotros agregarle la falta de control que hay en la actividad del sector, que genera pues verdad todo este tipo de complicaciones. Y realmente ha habido inclusive una falta de estímulo de parte de los que brindan el servicio para tratar de renovar la flota, ya que sienten pues temor de tratar de asumir deuda financiera para la renovación de sus unidades. Falta de control de parte de las autoridades reguladoras, en el caso de los departamentos, las alcaldías, y en el caso de Managua, el Iltrama, ya que se ve pues circular muchos vehículos que no están autorizados, que se mantienen inclusive en zonas donde el Iltrama conoce específicamente, que son zonas muy productivas de pasajeros, como el caso de los mercados, pues donde hay una gran cantidad de ilegales apostados ahí, llevándose los pasajeros que deberían de estar siendo movilizados por el sector autorizado. También tenemos el problema de la falta de control al tema de las mototaxis, ya vemos a las mototaxis trabajando en cualquier parte del casco urbano, poniendo en riesgo inclusive a los usuarios, pero no hay esfuerzo de parte de las autoridades de mejorar el control en esta dirección. Noticias 12, Darlen Tellez.